bienvenidos a sandrusqueta en el vídeo de hoy os enseño a realizar petardos para decorar los materiales que vamos a necesitar son tubos de cartón papel de seda celo y cordones finos el primer paso consiste en pegar trozos de cordón en el interior de los tubos dejaremos que sobresalga bastante ya que esto hará la función de mecha y repetiremos este paso tantas veces como tubos tengáis una vez hayamos hecho esto forraremos los tubos con papel de seda para evitar que se os deshaga podéis pegarlo con un poquito de celo enrollamos el papel sobrante como si de un caramelo se tratase y ya tendríamos listos nuestros masclets por último los atamos a una cuerda uno en continuación del otro formando así una bonita guirnalda fallera y así es como queda si te ha gustado el vídeo tal a like suscríbete y síguenos también en cualquiera de nuestras redes sociales hasta el próximo vídeo